No sé si le dispararon, justo había una nena también adentro del kiosco y se la llevaron los chicos para allá, para la casa, vivía ahí a la mitad de la cuadra. Pero el muchacho que vio, los chicos de la obra ahí enfrente. ¿La señora estuvo esperando la ambulancia, sentada en la vereda? Sí, sí, la acostaron en la vereda y la tranquilizaron un poco hasta que llegó la ambulancia. ¿Pero estaba bien? Estaba consciente, estaba consciente. Estaba shockeada, pero estaba consciente. ¿Qué hora fue aproximadamente? Era 20 minutos, no sé. ¿Media hora? La una de la tarde. ¿Se supone que fue adentro el disparo? Sí, sí, adentro se ve una nena acá adentro. Una chiquitita que salió corriendo para allá, no sé, o la dejaron acá, la llevaron, no sé bien cómo fue. Nosotros salimos y ya había toda gente acumulada acá y ella estaba acostada en el piso. ¿La policía llegó rápido? Sí. Sí, la policía. ¿La persona que le efectuó el disparo la alcanzaron a ver? Teóricamente, por lo que dijo la señora del kiosco del forraje, lo esperaba un otro muchacho en moto. Acá en esta esquina? En aquella esquina, sí, salió corriendo, teóricamente se guardó el arma cuando iba para allá, que es lo que vio un muchacho ahí también. ¿Sabés qué pasó? Sí, nosotros, recién llevo de la maternidad, digamos, del hospital, porque me operaron y recién llegamos acá, porque acá vivo yo. Y justo estábamos bajando y sentí que la señora gritó que le estaban robando y una nena también gritó mucho, viste. Y cuando vio que la señora lo agarró a la nena y ya la miré para allá y el chaboncito cruzó así, vino corriendo así. Y justo estaba allá parado delante de la camioneta blanca, una moto, una salenita, chiquita. Y yo le decía, agárralo, 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 le decía yo. Y yo quise salir corriendo, pero estoy con la... Y a mi novia le digo, vamos, vamos, seguilo, vamos, seguilo. Y justo cuando le dije agárralo, agárralo en la moto, se subió a la moto de él y se fue. Y se fueron. ¿Escuchaste el disparo antes? Sí, porque justo cuando la señora la agarra a la nena, le pega, porque a la nena, porque a la nena parece mal, viste, le pegan el disparo ahí. Y ahí sentí el disparo. ¿Con la nena abrazada? La nena abrazada, la señora. Y nada, y después justo vino la nena todo con sangre así y ella vio todo, digamos, ella vio cómo entró el chaboncito, vio acá a la vuelta la nena. ¿Nenita de qué edad? De nueve años, ocho años. Vino a comprar solita y la llevamos con mi novia para allá. La señora por la bici estaba consciente, sentada ahí, decían en la esquina. Pasa que la señora parece que estaba fumando ahí, viste. Y como que uno entra a comprar y cuando el chaboncito, viste, entró, viste, entró, y ahí parece que le empezaron a hablar, qué sé yo, y ahí le pegaron el tiro. Y la señora la agarró mal a la nena para cuidarla porque el chabón, viste, parece que le quería hacer mal a la nena. ¿Estaban a cara descubiertos estos dos hombres? Sí, sí, el otro no, estaba con el casco, dicen, en la moto, y el otro estaba con gorritas, pero con pelito corto. Se sacó la gorra y cuando sacó la gorra se guardó el revólver ahí, justo lo vi con... ¿Vos lo pudiste ver, que era una persona joven? Sí, la edad, casi la mía, 21 años, flaquito, era blanquito, un pelito corto, viste. ¿Se fueron por Guatemala o los alcanzaste a ver si doblaron? Doblaron en aquella esquina. Pues si venía la policía, que vino rápido, lo podía agarrar, si tan lejos no se habrán ido, pero llegaron acá, en la esquina para allá, y se doblaron. Gracias. 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 Gracias.